No Nuevo De forma que no había hecho la presentación A ver, estamos usando aquí un zorro Miten Y os quiero enseñar a ver Esto es una mierda ¿Vale? Aquí le hais Empieza en Y así No, no Así no Tú activas esto chingeros Tú configuras antes Bueno, eso lo voy a explicar Y ahora os voy a dejar una partidita Vamos a ver Que habrá un 50 jugador Para ver si podemos ver Chicos Esta temporada también subiré Intentaré subir el evento De la temporada 10 De la temporada 10 Ah, por cierto, ayer conseguí el caballero última Igual que mi amigo No 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 Te No 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 Arriba con las vueltas, vamos a subir ahora Bueno, si no ganamos la partida igualmente 6 grietas, 6 tío Y la que hemos visto Bueno, no sé Y perdón por no haber recibido video Son 4 Espero que lo hagamos de ver Igualmente si no tengo botellín Ahora aquí podéis romper esto Para una misión que hay También señales de stop Que aquí hay como mínimo Creo que 7 en parque Y cuando Hay unos chicos Que vamos a ir a parar por tiempo Voy a 180 Porque claro Como no soy tonto Pues me voy a meterse A 60 A 60 Me meteré uno Y no por Y me voy a preguntar ¿Por qué en 80? Porque Mira Justo antes de que Mira Mira Tío 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 Ah, tío, soy tonto. Me he metido un puto salpicón y aquí arriba hay fogata. Bueno, pero el día de paso me la meto. En la fogata. No me dejo a la tabla. A ver, a ver, a ver. Silenciada. La verdad es que me gusta más. Me voy a echar el salpicón y me voy a pillar el lanche. En total, así me ponía 200 me arrastro. Ayer de cabrón no tengo bebida, eso no me puedo curar bien. Pero madre mía, que era benito. Vale, me ha dado, me ha dado, es bueno. Le he arrematado. Y bueno.